Este es el segundo momento, la segunda performance. Habrá más performance, se irán enriqueciendo con pinturas, con composiciones. Se nos ha unido el gran maestro Jimeno, se nos unen más artistas, más intérpretes y no sé a dónde nos llevará esto porque en este río de la creación nosotros nos dejamos llevar y no sabemos al final cuál es el puerto de destino. Y en la madrugada, cuna de niña desesperada, tranquila niña, ya viene el alba. Llora que llora, ea la ea, tu madre está, venga aquí, debe entrar. Y algunos dañitos de felicidad. Y en la madrugada, 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 y en la madrugada que me da vida en la veígola ya no quiero mi destino buscaré otro camino intentar mover el cielo para poder estar contigo ya no quiero mi destino buscaré otro camino intentar mover el cielo para poder estar contigo guitarra ríe conmigo eres mi fiel compañera cuando yo estoy contigo cuando tú estás contigo guitarra ríe conmigo guitarra ríe conmigo ¡Aplausos! ¡Aplausos!